Acabamos de discutir. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Resultado de la votación, 11 votos a favor, 24 en contra, ninguna abstención. Queda rechazada la iniciativa. Señor Pujante, va a utilizar el turno. Señora García Retegui, es la solicita del Grupo Popular. Pues tiene la palabra. Hemos votado a favor de una moción en donde pedíamos y pedimos la comisión.